Chihuahua, de 3-3. En la tercera final del día para el boxeo sinaloense dentro de la Olimpiada Nacional 2018 en Chihuahua, Chihuahua, el mazatleco Marco Alonso Verde se llevó el oro en la categoría Belter Ligero. 63 kilogramos, el porteño derrotó en la gran final al jalisayense Fernando Ángel Molina por decisión unánime para darle la tercera alegría de la tarde a Sinaloa. Con esto, Marco Verde se convirtió en tricampeón nacional tras ganar oro en las dos ediciones pasadas, además tiene en su historial dos festivales nacionales, en esta nota, boxeo tercer oro Sinaloa Olimpiada Nacional. Gracias. 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 Gracias.